Aya, yeah, yeah, oh, Tufo, 24, stack up, TG, skr, gang, yeah, dímelo, 24, huh. Tú no eres ganga, no, no, tú no eres ganga, vi, tú no eres ganga, yeah, ustedes no viven así. Los dracos directo a tu cara, somos los que damos la para, los kilos me llegan a casa, te paso y te prendo la cara. Tú no eres ganga, no, tú no eres ganga, vi, tú no eres ganga, yeah, ustedes no viven así. Los dracos directo a tu cara, somos los que damos la para, aquí nos bregamos con ranas, nos ven y toditos se cagan. Tú no eres ganga, tú eres una tanga, yo saco mi huevo a los públicos pa' que los haters de una velolamba. Si hablamos de lío en el género urbano, a mí hay que dame mi banda, yo le pongo a bailar la bamba. Mientras la 40 hangue igualito que una manga larga, chate, hangueando del build igualito que Spiderman. Baby, búscame el Iron Man, que me fumo una libre entera y te puré y me meto mis vitamins. El tutu con la piel goce, a tu cuero le quitamos el queso, ve, ve. Ella una mala, se la traga cuando te la saca, tremenda santa. Ella era seria, ahora una pata y cuando lo mames ella tiene la lengua más larga que una colbata. Te saca la leche y la pasa, fumando hierba como un rasta. Yo le rompo el culo, yo le rompo el culo, hasta que me grite ya basta. Y quedo más frío que Alaska. Tú no eres ganga, no. Tú no eres ganga, vi. Tú no eres ganga, yay. Ustedes no viven así. Los dracos directo en tu cara. Somos los que damos para. Aquí nos bregamos con ranas. Nos ven y toditos se cagan. Dímelo tal y dímelo listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuántas onzas de esto? Tú es que nos vamos, bebé. Estoy que no puedo ni ver. Ya subimos de nivel. Andamos con cien mil en prendas. Nosotros tenemos el poder. Tengo la Draco, tengo la Aka, tengo la Glo. Ustedes son chotas. Ustedes doy moca. Viste de Gucci, también de Louis y Ferragamo. Con los taggers frenamos. En el baúl te tiramos. Tú no eres ganga, tú no eres ganga, tú no eres ganga, na. Ayer me compré una Fordy. Hoy mismo la tuve que usar. La perco, la Sunny y el Lean. Esa mezcla me pone a matar. La perco, la Sunny y el Lean. Esa mezcla me pone a matar. Disculpe. Paso en mi visión, para ti no es la mejor. Yo solo pienso en dinero, porque con dinero se pasa mejor. Yo antes bregaba en la calle, tú sabes la historia, no te hagas menor. Ahora me meto al estudio a hablar mierda y no hace calor. Salgo en la televisión, sueno en la radio, mi pana se oye cabrón. Par de millones a nombre de mi abuela en otro país, evita el calentón. Me siento bonito, me siento en el limbo. Con tanto dinero que me veo lindo. Me miro al espejo y sabes lo que veo, veo. Soy un tipo feo, con par de coma y par de cero. Par de pistolas pa' hacerte agujero. Me gustan las putas y no brego con cuero. Te voy a jurar, tú te vas a morir también si yo me muero. Tú no eres ganga, no, no. Tú no eres ganga, vi. Tú no eres ganga, yey. Ustedes no viven así. Los dracos directos a tu cara. Somos los que damos la para. Los kilos me llegan a casa. Te paso y te prendo la cara. No cuento de hadas. Son 100 toneladas. Misión completada. No me cuentan nada. Dime quién nos para. Te enterramos con una pala. Siempre somos con Lala. Nos buscamos a la buena o a la mala. Hey, delay 24, we drippin'. Venimos for more. Never miss a call. Make it rain, pareces a waterfall. Mi globetas quiere que te desesperes pa' ver si te mueres. Y ustedes me enteren que su ganga a nosotros no temen. No busques que coma un backwood a ustedes lo quemen. Llegué en un VM y me fui con tu VM. La encontré en mi DM. Ella quiere a mí teneme. Si quieren problemas, bajamos por la FN. Oye, que lo que. Y ahora en adelante quiero que me llamen Tali Bolsuaga. Normal. Tiger Gang. 24 Stacker. Lito Kitty. No, whoa, whoa. Austin, baby. The reason. Show below. En el beat. Y tu cuero. En el sweep. El Tiger Sweep. That is it. Tú no eres ganga, no. Tú no eres ganga, vi. Tú no eres ganga, yeah. Justo.